Hace unos nueve meses en la Ciudad de México, cuatro individuos que se hacían pasar por agentes de la policía secuestraron al arquitecto Bosco Gutiérrez Cortina. Yo creo que ellos vieron que su mercancía se les estaba yendo, porque por otro lado mis hermanos, que estaban muy bien asesorados, habían empezado a mandar unas señales a los secuestradores que ellos no harían ningún tipo de pago de rescate sino una prueba fiacente de mi vida. Con esto me hicieron a mí necesario y los secuestradores que veían que yo estaba muy mal empezaron a preocuparse de que yo estaba realmente en una situación muy mala, deplorada. Prende la luz uno de los secuestradores, se acerca, yo lo veo a esta distancia, jamás me hablaron, quiero comentarte que en los nueve meses que estuve ahí jamás oí una voz humana, una disciplina muy, muy marcada, y cuidada, y con una tableta, una tableta con unas hojas, pone en la tableta con una letra grande, Viva México, me lo enseña, pone hoy es 15 de septiembre. Le digo, bueno, pues, ok, ¿y qué más, no? Y me dice, hoy puede usted, escribiendo, tomar lo que quiera y me hace así. Y yo la verdad me gusta mucho el whisky. Le dije, ok, téme un whisky. Me dice, ¿cómo lo quiere? Un vaso jaibolero, alto, lleno hasta arriba, solito, straight, con un hielo grande. Y me dice, ¿qué whisky? Le digo, chivas, por favor. A las tres horas más o menos llegó el whisky, abre la ventana, prende la luz otra vez, este cuaderno, y pone el vaso de whisky a una distancia de tres metros de mí. Yo dije, pues, este es un sueño, ¿no? Y empecé a hacer lo que yo digo, el culto al whisky, ¿no? Dije, este me lo voy a chiquitear, y me tiene que durar, porque a lo mejor es el último que me tomo en toda mi vida, y además lo tengo que aprovechar. Entonces, siempre agarro así un vasito, y les cuento que, para mí, en primer lugar, se los había pedido en vaso de vidrio, porque yo tenía un vasito flotando en la cubeta, aquí hay un vaso de estos de plástico blanco. Yo le había dicho, si me lo trae en vidrio, sí quiero whisky, si no, no quiero. Y me lo trajo en vaso jabalero de vidrio. Entonces, empecé yo a repasar mi cara, así con el fresco del vidrio, porque estaba hinchado del labio, olía el whisky, agarraba el hielito, lo aventaba para abajo, regresaba, lo aventaba para abajo, regresaba, lo volvía a oler. Y estaba en este culto, cuando de repente oigo la voz de mi conciencia, que me dice, ofréceme el whisky. Dios mío, no te puedo ofrecer el whisky, te ofrezco estar secuestrado, eso no depende de ti. Te ofrezco no ver a mi familia, eso no depende de ti. Ofréceme algo activo, una mortificación activa, ofréceme el whisky, ahorita el whisky, a ver si eres tan hombrecito. Es el diálogo de los dos boscos que tengo yo adentro y tú dos santiagos y uno que es el que reta y el otro es el que negocia. No te puedo dar el whisky, te doy otra cosa, te doy estar contento. Entonces, además, a ver, ofréceme el whisky. Estuve en ese jaloneo unos minutos, me volteé dándole la espalda a la cámara porque yo no quería tampoco ofender a los guardianes de que vieran que yo tiraba mi whisky porque yo no quería cerrarme la posibilidad que en un futuro pudiera haber otro chance, yo dije, este cuate, ven, le doy un whisky, se lo tira, pues no lo voy a dar otro. Entonces me puse así de espaldas y tiré el whisky al excusado completito sin darle un sorbo. El vaso lo dejé caer, me volví a currucar al fondo del cuarto sin saber si había hecho una tontería o una cosa buena. Me dormí, desperté después de unos ratos de estar ahí dormidito y por primera vez en esos 14 días me incorporé, me puse hincado con ganas un poco de, sentía algo positivo dentro de mí. Tomé una hoja que había sobrado del interrogatorio que por ahí estaba volando y la plumita, que era una plumita BIC, de estos bolígrafos BIC, y atrás de esa hojita que había sobrado puse hasta arriba 16 de septiembre porque supuse que esa era la fecha al decente del whisky y puse hoy vencí mi primera batalla entre paréntesis whisky flush le puse porque hoy le puse me doy cuenta que soy libre y de que todavía te guardo dentro de mí la posibilidad de ofrecer lo que yo quiera o de no ofrecer lo que yo no quiera y por lo tanto como pude ofrecer esto algo valgo y empecé a encontrar que en esa aceptación de las cosas empecé a vivir un poquito más en paz menos digamos en tensión con las cosas el cuartito pasó a ser de un agresor a un aliado era mi refugio mi cuartito era mi refugio entonces pedí instrumentos de limpieza me puse a limpiarlo un día hasta la última hormiguita que encontré y con la uñita el excusado que estaba amarillo le empecé a pegar con la uña durísimo hasta que se quedó limpio, perfecto le saqué la marca se llamaba modelo Vallarta azul perfecto de tal manera que era mi cuarto yo decía bueno si del cuarto para afuera quieren vivir ustedes en su realidad cochina y desarreglada hagan lo que quieran pero de la ventana para adentro regresa el arquitecto Bosco Gutiérrez Cortín y aquí va a estar ordenado todo y me siento en el excusado sin asco porque está limpio y es mi excusado no es el excusado de los secuestradores donde me guardaron no, es mi excusado